Y en otro tema, con las manos en la masa encontraron a seis individuos que pretendían sustraerse el camarón de una piscina. El hecho se registró en una camaronera cerca al muelle de cabotaje en la parroquia porteña de Puerto Bolívar. Veamos. Varios ciudadanos fueron retenidos por presuntamente haber ingresado a una camaronera a robar el camarón de las piscinas. El ilícito se habría cometido en complicidad con los guardias de seguridad de la empresa, quienes también constan entre los aprendidos. Lo estaban realizando ya prácticamente un asalto y robo en una camaronera. Asimismo, estamos verificando porque hay personas que son empleadas de dicha camaronera, estamos haciendo las verificaciones pertinentes. Según información preliminar, los implicados querían burlar la acción policial para evadir la justicia. Sin embargo, el trabajo coordinado permitió la captura y se logró la aprehensión de los involucrados. En el cual, dentro de los resultados, tenemos dos armas de fuego tipo suma ametralladoras, atarrayas, una canoa de fibra en la cual se movilizaban en el mar y de la misma manera más indicios que serán plasmados y puestos a órdenes de la autoridad competente. Entre las evidencias constan dos armas de fuego tipo ametralladora, una fibra, además de artes de pesca, así como el producto que se pretendía sustraer de la camaronera. Marta Contento, Noticiero TV Oro.